Bueno, buenas tardes familia, somos Acciones del Salvador y este día es el 24 de diciembre. Les deseamos feliz navidad a todos los que nos ven de parte de nuestra familia, ¿verdad? Y a nuestro bebecito que está aquí siempre participando en lo que puede, pero que él te está dormido. Entonces les deseamos que tengan un feliz día, que disfruten a sus familias, que tengan una feliz navidad y que sea un año de muchas bendiciones. Así es. Hola familia, la verdad que ahora es el 24 de diciembre de 2023. La verdad que todos los días son iguales, pero ese día digamos que es un poquito especial porque es donde todas las familias se reúnen. Se reúnen y disfrutan. Y disfrutan y las que no se reúnen por A o por X situaciones, esperemos que a futuro cambie todo y que dejen de ser una familia funcional, disfuncional y que verdaderamente se unan. Porque la navidad es para compartir, amar y sobre todo el hecho de estar reunidos. Y no necesariamente tiene que ser pollo o gallina, sino que lo que se pueda tener desde arroz, frijoles. Lo importante es tener la bendición y sobre todo tener un techo y disfrutar la compañía de las personas. Así es. Eso es lo más importante. Para que la familia esté unida no importa lo que hay en la mesa. Siempre y cuando la compañía de las personas que amamos nos acompañe. Sí, igual le quería mandar saludos a todos los suscriptores, en especial a todos. La verdad que a todas las personas que miran nuestros videos, que verdaderamente le dan like, que no le dan like, que critican. Bienvenido sea todo a crítica. Para mí es constructiva y eso me ayuda a tratar de mejorar un poquito más la calidad de los videos. Así es. ¿Me acuerdo? Sí. La verdad es que no hay hogares perfectos. Pero nosotros, gracias a Dios, estamos bien, nos llevamos bien. Hay comentarios que dicen que de algo a la espécie no, pero no es así nada que ver. Yo creo que él es un hombre viejo agarino y bastante amoroso. La verdad que hay que conocer a las personas para saber cómo son. Y como él dice, todos los comentarios son bienvenidos y nosotros los tomamos en cuenta porque todos los vemos y son constructivos. Porque eso es lo que nos ayuda a que el canal vaya mejorando. Y de igual manera se les agradece, bueno o malo, muchas gracias por compartir y comentar. La verdad es que yo quiero mandarle un saludo muy especial a todos los salvadoreños, a todos los centroamericanos, a todos los hispanos que están en Estados Unidos echándole ganas, trabajando arduamente. Porque acordémonos que acá, por ejemplo, yo estoy sentado acá. Tengo esa bendición que tengo a mi familia y tengo con quien compartir, pero yo sé que hay muchos hispanos en Estados Unidos que están en una cárcel de oro. ¿Por qué es una cárcel de oro? Porque hay muchos salvadoreños o centroamericanos que quisieran venir a ver a su familia, a nuestros países, pero no pueden porque lastimosamente no tienen documentos buenos o no tienen papeles. Yo lo que les puedo decir que yo pasé esa situación, pero hay que darle tiempo al tiempo. El tiempo se encarga de poner todo en su lugar. Tenga mucha fe y sobre todo un consejo que les puedo dar y con mucho respeto. Bueno, enfóquense en un objetivo y si ustedes sienten que el objetivo cuando se acercan se aleja, bueno, allí no es. Y segundo, acuérdense y vengan a su país, el salvador los espera con los brazos abiertos y no necesariamente tienen que demostrarle nada a nadie. Porque acuérdense que cuando ustedes se fueron para Estados Unidos, el único que arriesgó su vida y el único que sabe la maleta de sueños, ilusiones y sufrimiento que llevaba solamente eran ustedes. Así que el salvador está acá, nuestros países esperan con los brazos abiertos, no le demuestren nada a nadie. Venganse, créanme que acá los cambios son reales y aquí se les puede echar ganas también. Yo sé que no se gana igual que Estados Unidos, pero créanme que la soledad es mala consejera en Estados Unidos. Se lo dice alguien que estuvo allá. Entonces, vengamos a ver a nuestros héroes queridos vivos, ahorita que están en vida. No vengamos a ver tumbas porque de nada sirve que traigas lo que traigas, no importa lo que traigas. Entonces, créanme que es triste venir a ver tumbas y es triste venir a sentarse y no tener con quien compartir. Igual, acordémonos que el tiempo pasa y nos perdona. Yo a donde quiera que estén, de verdad hermano salvadoreño o hispano, le doy un fuerte abrazo, bendiciones y créanme que ese dolor, esa tristeza y esa soledad que se siente, esa melancolía que sentís que se te parte el corazón cuando son días especiales allá, que a veces estás trabajando y ni cuenta te das por el sacrificio que haces para poder mandar un poquito de dinero acá a El Salvador o a nuestros países de orígenes. Yo sé que ese dinero trae uno, primero, acordémonos, trae amor, cariño y sobre todo trae doble necesidad. La necesidad que tú tenés para pagar allá y la necesidad que tú tenés para mandar acá y tratar de ser una madre o padre o hermano, tío, primo y responsable. Así que de verdad, admiro mucho a los hispanos que le están echando ganas allá a Estados Unidos. Le mando un fuerte abrazo a mi hermano Oscar Levis Pérez, gracias viejo por tu apoyo. Créeme que eres muy lindo y siempre vas a estar en mi mente y en mi corazón y a todas las personas, a todos los hispanos que están allá, hay que echarle ganas. Pero sí, hay que, como dijiste tú, cuando ya no se puede, no se puede. Y aquí está tu país esperándote con los brazos abiertos. Recuerda que cuando uno se muere no se lleva nada, entonces vente para acá y si hay personas queridas que te aman, que te extrañan y te están esperando con los brazos abiertos y no necesariamente tenés que traer plata, porque a la larga cuando uno se muere no se lleva nada. Nada, ni la ropa, ahí queda. Y yo creo que lo más rico que puede tener uno son los recuerdos. Créeme que tener recuerdos es bonito, como dice la canción, recordar es volver a vivir, pero no dejemos pasar tanto el tiempo. Y los momentos más sencillos son los más bonitos que nos traen recuerdos con las personas que nosotros amamos y siempre compartimos, ¿verdad? Eso es lo mejor que puede haber, no importa lo que haya, puede ser una tortilla con queso, pero lo están disfrutando con la persona que amas. Puedes tener un cafecito, pero eres feliz y eso es lo que importa en esta vida. Y lo más importante es la compañía. Exacto. Créanme que esta momujita a mí me mueve el corazón y me hace seguir adelante, mi esposa también. No miento, hay días que no tengo ganas de salir, hay días que no quiero salir, pero la responsabilidad. Hay días que no ella no puede, que siente que tu cuerpo pesa, pero como dicen, hay muchas personas que critican, pero no, en realidad la familia es el motor para salir adelante. Eso es lo que nos ayuda y que nos empuja a que día a día nosotros nos levantemos y que sigamos luchando por ellos. Bueno, hermanos salvadoreños, mexicanos, puertorriqueños, dominicanos, mexicanos, nicaragüenses, la verdad que a donde quiera que estén, de verdad, les envío un fuerte abrazo, bendiciones, feliz navidad y sobre todo a donde quiera que estén en ese cuartito que está en Estados Unidos. Echenle ganas y verdaderamente véanse al espejo y admírense porque lo que ustedes están haciendo, el valor que ustedes tienen, el capricho que ustedes tienen, a eso se les llama amor. Se les llama amor porque es el hecho de que te estás sacrificando por tu familia, por tus seres queridos que dejaste atrás, pero igual recuerda que no hay que morir para que otros vivan, entonces todo tiene que ser equilibrado. Así que feliz navidad, de verdad, un fuerte abrazo a las distancias, gracias por el apoyo, gracias por el apoyo que ve, por ver mi canal, por ver los videos y sobre todo gracias, de verdad, bendiciones a donde quiera que estén y recuerden que el mayor tesoro que tenemos es la salud y la familia. Ok. ¿No vas a decir eso? Ok. Ya vimos donde está la víctima, este bebecito. Mi bebecito es un tremendito. Ajá, bebecito tremendito. Ajá. Mi bebecito es un tremendito. No sé si es lo que me gusta. Otra vez. No sé si es lo que me gusta. No sé si es lo que te gusta. Veo, veo, te ves, una cosita, una cosita, y empieza a colar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No, 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 no es así. Con la asa escribe, con la asa escribe, Dios, la energía, y empieza a colar. Veo, veo, te ves, una cosita, que cosita es, empieza a colar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Suscríbete al canal!